Autoridades de Colombia se encuentran en nuestro país y claramente hablaron sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci diciendo que hay avances. Queremos saber qué es lo que decían. Claudio, contanos por favor. Asimismo, estamos hablando del ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios Martínez, y también el comandante de la Policía Nacional de Colombia, quienes participaron de esta reunión con el ministro del Interior de nuestro país, la fiscal general del Estado, y por supuesto el tema central y que se dio a conocer en esta conferencia, guarda relación a las investigaciones sobre el crimen, el asesinato del fiscal compatriota Marcelo Pecci. No brindaron en detalles cómo avanzan estas investigaciones, porque la ley lo prohíbe, las leyes colombianas lo prohíben. Compartir información. Pero sí destacaron y ratificaron una vez más de que existe un compromiso firme del gobierno y de la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos y llegar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Lo que decían durante la conferencia de prensa, mejor dicho, tanto el ministro del Interior de nuestro país y las autoridades colombianas. Se brindó informe al presidente de la República específicamente de los avances, de cómo están, qué se vienen haciendo, y de que vamos por muy buen camino trabajando coordinadamente las dos policías, tanto con los efectivos policiales del Paraguay que están allá como los de Colombia que están en nuestro territorio. ¿La familia puede decir que por lo menos Colombia tiene nombre y apellido de quienes ejecutaron a Marcelo Pecci, ministro? Se está trabajando muy bien, estamos muy bien encaminados y direccionados y yo creo que muy pronto van a haber novedades. ¿Qué tipo de materiales acercaron al presidente? ¿Nombres, identidades, lugares, todo lo que dijo el... Sigan insistiendo, no les voy a decir, no puedo. Entiéndanme, por favor. Le estamos informando a la comunidad de este avance positivo. Importante estar hoy aquí en Asunción, indicando de lo bien que va la investigación. Ustedes, me disculpan, no puedo dar ningún detalle de nombre, no podemos dar detalles de tiempo, modo, lugar, evidencia física, fáctica, que ya está dentro del proceso. Pero sí, como funcionario público delegado por el señor presidente, señor ministro, y así se lo dijimos al señor presidente, quiero ratificarlo de nuevo. Avanza positivamente la investigación. El mensaje es claro y contundente. El gobierno colombiano, nuestra fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, no escatima ningún recurso, ninguna capacidad, para dar con los responsables de este homicidio. Y queremos reiterar, como lo hicimos con el señor presidente, obviamente bajo las leyes colombianas, lo que exige la reserva en la investigación, decirle al pueblo paraguayo que la investigación va bien, que la investigación va adelante, que los resultados se darán, pero que quede con absoluta claridad el mensaje de que trabajaremos para que caigan y para que paguen ante la justicia, no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales de este cobarde homicidio.